En primer lugar, arranca la tercera semana de gestión de Javier Milei. Entre las búsquedas del Poder Ejecutivo y los desafíos que se plantea, ¿por dónde empezaría a analizar qué es lo más importante hoy? Yo creo que el primer análisis que cabe desde el punto de vista económico es preguntarse si Argentina necesita una profunda desregulación de su economía y si nos preguntamos esto, ver cuáles serían las causas por las cuales es necesario desregular la economía. Y en una síntesis muy corta, que creo que todos ya tenemos bastante idea, es que la economía argentina está estancada y en caída hace mucho, sin capacidad de crear empleo. En Argentina hay más o menos 21 millones de puestos de trabajo, 21, 21 y medio más o menos, según el momento que se mida, de los cuales solamente 6 millones, 6 millones y medio son asalariados formales. Después tenés 5 millones y medio de asalariados informales. Y luego tenés los empleados públicos, unos 4 millones más o menos de empleados públicos. Quiere decir que tenés más o menos 5 millones de personas en este mercado que o son cuentapropistas, monotributistas, y si sumamos ahora distinto, y sumamos este porcentaje más los informales, tenemos 9, 10 millones de personas que no gozan de ninguna de las ventajas del sistema regulado, por ejemplo, del mercado laboral. Lo mismo podríamos decir con respecto a la actividad industrial, la actividad comercial, los precios, para los cuales tenemos un sinnúmero de regulaciones, desde el observatorio de precios, la ley de guándola, la ley de abastecimiento, etcétera, 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 que no han logrado. La teoría microeconómica explica claramente que con esas leyes no solamente no se consiguen resultados respecto a la inflación, sino que no se consiguen resultados respecto del funcionamiento de la microeconomía. Ahora, Ana Inés, la pregunta entre los interrogantes que planteabas al comienzo, ¿vale preguntarse también cómo se hace la desregulación de la economía y si es el modo correcto como lo está encarando el presidente Milley? La cuestión legal me parece que no es mi expertiz y por lo tanto no me debería meter en eso. Lo único que voy a decir es que me parece que Argentina cuenta con todos los resortes institucionales para poder apoyar o frenar un DNU de esta naturaleza. Navarro, Navarro. Creo que es lo único que podría decir al respecto. Navarro, Lucio y Mateo, buenas tardes. Para decirlo en modo sencillo, tanto cambio abrupto de golpe, después discutimos si es constitucional, si no es constitucional, pero tanto cambio abrupto de golpe, ¿frena o reactiva la economía? Mira, yo te voy a contestar con un ejemplo muy local y muy nacional. Entre el año 92 y 93 se dictaron dos leyes por las cuales se privatizó la hidrovía Paraná-Paraguay, donde están todos los puertos ubicados, y se les dio a los puertos que había en ese momento y que tenían una posesión precaria de sus terrenos, se les dio la posesión, el derecho de propiedad total. Eso, ¿qué produjo? Bueno, produjo que la capacidad de molienda entre ese año y dos mil y pico se multiplicara por seis, creció más del 500%. ¿Qué es lo que quiero reflejar con esto? Hasta esa legislación del comienzo, cuando se desreguló y se privatizó algunos aspectos, esta industria, que hoy en día es el pueblo azaritero más grande de todo el mundo, tuvo un crecimiento exponencial. Y hoy en día ese sector representa entre el 45 y el 50% de las exportaciones de Argentina. Yo creo que con el correr del tiempo, los argentinos nos hemos vuelto a llenar de regulaciones, pongámosle con buena intención, de proteger al consumidor, a los trabajadores. O sea, con buenas intenciones, pero sin resultados positivos. Los resultados no iban a ser positivos. Hay mucha literatura económica seria que muestra que esos resultados, esas políticas no muestran resultados positivos. Muy bien. Ana Inés Navarro, gracias por haber hablado con nosotros.